Y cierro con música en esta emisión de viernes, a continuación les presentamos la última producción audiovisual del reconocido cantante Jonathan Thiel bajo el nombre de Paquico, un talento arubiano que vale la pena apoyar. Tengo caídos de fechas, aunque costa por ser maneclenkers. Tengo jeans que de mi mes, que te costan bono aunque te arrobes. Ay, estás sin a ti consigo, tu voz luego haya sin bopiri, botín diamante de bomán, pero ta piedra boque piquí. Eh, Paquico, ay, Paquico, botín diamante de bomán, pero ta piedra boque piquí. Mas si a botul lo que cubo sa, mas si botul lo que cubo ta, pero con una valor a mi, si bogele más visame a vos. Tengo 10, Chens, y por el día estoy aquí, va sin mi ques, ando vamos a escucharme, más sin pedir a vota, escucha, Chens. No, va. No, va, perdí, te eres. 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 Tengo pa, vos pálvame, si bogele más visame a vos. Pero, Miguel, ¿qué es grande si tú vas pidando aquí? Pa tu lo que cubo así, a mí. Nunca nos va a estimar, es mucho fácil, confiadamente yo a curación hago pisarme Mas si a vos tu lo que cubo sa, si vos tu lo que cubo sa Pero vos no a valorar a mi, si vos que me vas a pisarme a vos Paquito, ay Paquito Vos tinte amantes de vos man, pero ta piedra vos que piqui Ahora vos tenés bondas valores, ahora vos perdés, vos ta llorabés Si la vida está, vida por dar vueltas sin gozar Ta mano nunca está suficiente pa' lo que nos que sinti de verdad Ti me adiós, te adunan los turcos, dente blachi, pero ainda nos quemas Ay si malagradecido, amor nunca mata mi vida vivo Aunque mi saco es mi tinto, lo que es mi ketín, pero mi da pagatín No, no, no Si a vos tu lo que cubo sa, si a vos tu lo que cubo sa Pero vos no a valorar a mi, si vos que me vas a pisarme a vos Paquito, ay Paquito Me despido con esta información, soy Alejandra Forero y esto fue todo por Pulso Latino en el día de hoy Nos vemos en una próxima emisión, chao, chao Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself Frisian Flag 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 Frisian Flag